ah entramos en la obra cuando grandemente hermano se puede apreciar no hay palabras gracias a dios que nos permitió y hacer esta cobertura una cobertura especial para la iglesia bañanista cristiana a nivel de la república de los canales esos grupos hermanos que nos centramos acá en la obra de Guásaro recibido por nuestros hermanos pastor Ramián y el obispo general de Asenio que se encuentra presente los tres días de fiesta pues hermano ustedes pueden apreciar en este trabajo que se está haciendo donde se están construyendo un edificio para nuestro ministerio de auditorio que todavía está en construcción y pues encontramos acá directo en Guásaro una obra muy preciosa una obra una obra que está dirigido por grupos de ministerios que han hecho un trabajo una armada grandísima que donde hemos llegado una iglesia muy bonita construida ayer y anteayer y hoy pues motivo de la de toque de queda el domingo pues tenemos que quedarnos ya que todavía estamos ya entre unos minutos se van a proceder con el culto de hoy ya mañana temprano ahora para luego y así pues hermano ustedes pueden ver este es la área donde se están haciendo fiesta con Guásaro una obra de la iglesia central creo que para los que nunca ha venido nunca nos conocen Guásaro ustedes pueden conocer una pantalla de la comunidad de Guásaro un grupo de manos bastante considerado un grupo de fieles que nos gozamos tres días donde pues tenemos un nuevo anciano el de ascenso de acá a este lugar un diácono donde pues ayer hubo una elección de cinco ministerios de ayudadores también cuatro diáconos y este también tres ancianos que por la gracia de Dios el ministerio que dirige nuestro hermano pastor también sigue creciendo la obra ahí usted puede ver el anciano que fue electo ayer ahí ustedes puede apreciar el anciano maravilla que es el de esta obra de acá que es apoyo de nuestro hermano pastor un nuevo pastor de mí así que hermano ya estamos terminando culminando la fiesta de Guásaro que nos permitió que nos permitió la oportunidad de llegar acá y aquí que el pastor hace que ya casi nosotros estamos culminando la fiesta y nos sentimos muy agradecidos con el Señor por la bendición y la bendición del Señor y la felicidad que nos ha regalado en esta pandemia en medio de la pandemia celebramos esta reunión de mucha importancia en esta zona hay restricciones pero por acá en esta zona estamos bastante libres de la de la contaminación del virus pero estamos contentos alegres Dios me lo bendiga a todo el pueblo del Señor y nos sigan llevando en oración a fin de que sigamos apoyando la obra acá en esta zona Dios me lo bendiga y bendiciones amén pastor y la no hay no hay contaminación pero si se cumplió con la medida de seguridad de seguridad de bioseguridad establecida por el MISA a fin de que guardemos bien aunque no haya contagios tenemos que estar sometidos a una ordenanza a fin de que si nosotros cumplimos bien con todo lo establecido de salud creemos que el 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 virus no ronda en esta zona pero si se ha llevado todo el protocolo de de limpieza de aseo y de la toma de temperatura usamos el alcoholado y la limpieza de las manos a fin de que y uso de mascarilla en las uniones generales que hemos hecho ya pues que en esta hora si no usamos porque ya estamos en aire libre pero dentro del programa de reunión si todo está establecido pues lo normal que se usa ya para prevención yo le bendiga a mi hermano pasado yo le bendiga así pues hermano esa fue la la apreciación también de el agradecimiento de nuestro hermano pastor José de los Reyes que van a encontrar mi hermano mi hermano eh ahí está nuestro hermano anciano anciano nuevo que fue electo ayer por ese espíritu fuente de mi hermano anciano malaquía de la noche que nos ha alegrado que nos ha alegrado hermano que te vean lo que no viene lo que no viene todas esas imitaciones que están hablando para la iglesia para la iglesia para la iglesia para el Toro en mente el testimonio del hermano obispo general hermanos pastores que le acompañan los grupos ministerios ancianos diáticos cooperadores ayudadores hemos gozado grandemente de poder ver los que no pudieron venir pueden venir para la próxima esperando llorando al señor que el tiempo y la pandemia que el señor meta la mano y que pueda calmar esta situación que estamos afrontando que estamos pasando así que hermano y nos sentimos agradecidos muy contentos con la obra de acá y pues este y también pues aquí eh tenemos a otros pastores aquí no pastor si este es el pastor este pastor de Barrión de la obra de Barrión que también nos acompaña acá en la de en la obra de Guasal así que hermanos son mis hermanos diferentes obras hermanos y hermanos gracias a Dios y como decía pastor José ahí creo que es cierto todas las medidas eh están cumpliendo todas las medidas de salud como ha dicho el pastor José están cumpliendo y como decía el pastor él todo toda la medida y toda la seguridad que se han explicado en su vida yo le bendiga a todos esto es desde acá desde el norte de Baragua en la iglesia de Guasal yo le bendiga a todos que la paz y que Dios reine en cada corazón Dios le bendiga todas las medidas